¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de SketchUp. Algunos de nuestros clientes nos plantean una duda que nos ha parecido interesante mostrar en uno de nuestros vídeos y es ¿Cómo puedo levantar en tres dimensiones un archivo de imagen con SketchUp? Muy fácil, para empezar vamos a Archivo Importar. El tipo de imagen que vamos a utilizar es un PNG y, muy importante, activar la casilla Usar como imagen. Elegimos la foto y abrimos. Una vez dentro, picamos y le damos el tamaño a la foto que queramos. Obviamente, la imagen no está a escala. Cogemos el lápiz y hacemos una línea en uno de los muros en el que conozca la medida. Al hacer la lista, mide 14,58, pero para poder cambiar el tamaño, cojo la herramienta de medir, pico en uno de los puntos finales, hago clic en el segundo punto final y, en el teclado numérico, marco 4, que es la medida que conozco, y confirmo con Intro. Me pregunta, ¿Quieres cambiar el tamaño del modelo? Le vamos a decir que sí. Y tenemos la imagen escalada en función a esa medida que conocíamos. Una vez aquí, sería cuestión de coger las herramientas de dibujo que trae SketchUp, redibujar sobre la foto y, con las herramientas de modelado, levantar en tres dimensiones. Pero el ejemplo que os quiero mostrar es a través del plugin de D-Bag. Es una extensión que dibuja planos dentro de SketchUp y los levanta en 3D automáticamente. Vamos a hacer el ejemplo con el cerramiento exterior y vamos a dibujar los muros calcando sobre la foto. Una vez hecho el cerramiento exterior, pasamos a dibujar las ventanas. Elijo la herramienta, puedo cambiar los parámetros a mi gusto, acepto y voy colocando las ventanas en su sitio. Una vez que lo tenemos, selecciono, botón de la derecha, crear grupo. Con el grupo creado y seleccionado, cojo la herramienta, convertir a 3D. Y de esta forma tenemos levantada la planta. Si queréis saber más sobre el plugin, os dejo en la descripción el canal de YouTube de D-Bag. Y ahí os podéis empapar con tutoriales e información sobre este magnífico plugin. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle a like. Y también podéis dejarnos en los comentarios las inquietudes que tengáis con SketchUp para resolverlas en futuros vídeos. Nos vemos la semana que viene con más. Muchas gracias. Chao.